¿Tienes un seis? No, pesca. ¿Tienes un diez? Bueno, sí toma. Yo odio mi trabajo. Pero si eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar salvando a la gente. Pero no me pagan por hacer eso y tengo que mantener a mi esposa. Pero tú deberías hacerlo, por voluntad propia. Pues sí, pero a veces me gustaría ser millonario y tener mis casas bien acá. Atención, atención bomberos. Tenemos un incendio en la calle de Cuauhtémoc, Manzana, 970, en el municipio de Valle de Chalco. Atención bomberos, atender el incidente inmediatamente. Bomberos, bombero Alejandro, bombero Viridiano, apúrense por favor. Viridiano, apúrate por favor. Vamos, Alejandro, tenemos que cumplir con nuestro trabajo. A los camiones, por favor. Bueno, pero regresando, regresando, me das mis siete. Sí, córrele. Oh no, es mi casa. Tu familia. Mi mujer. Tus hijos. Mi hermano. Tu amante. No, todos, todos están ahí. Córrele. Sálvalo. Tengo que ser algo. 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 Mi amor. Alejandro. Qué bueno que llegaste. No puedo respirar. ¿Estás bien? No. Yo te salvaré, mi amor. Vámonos. Así es como debes hacerlo. Como un bombero de verdad. Casi te pierdo. No. Alejandro, tus hijos siguen adentro. Ay, mis hijos, es cierto, es cierto. Que se mueran y los querías. Mamá, mamá. Es Renato. Elviro. Vamos a salvarlos. Vamos. Corre. Corre, Elviro Viridiano. Estoy, estoy corriendo. Hijos. Papá. Vámonos. Yo los voy a salvar. Elviro, llévate al otro. Está bien. Vamos, niño. Muy bien, muy bien hecho, chicos. Alejandro, Viridiano. Los niños, ¿dónde están los niños? Están atrás de ti. Ya, ya los salvamos. Nunca había conocido a unos bomberos tan eficientes. Ves, tú decías que no te gustaba tu trabajo. Y has salvado a tu familia. Eres un bombero ejemplar. Y sobre todo, eres un bombero muy sexy. También. Igual tú, Viridiano. Gracias. Eres muy sexy. Yo lo sé. Sí, amor. ¿Qué hubiera sido si no hubieras llegado? Te hubieras muerto. Te amo con la verdad. Ok, bomberos. Ahora quitémonos las playeras, que quiero verles sus cuadros. Eso es lo único que me gusta de mi trabajo. A bailar. A bailar. Yo también quiero bailar. Pero tú tampoco te puedes quitar la playera, mi amor. No, tú eres mujer. Tú no. Vámonos a los camionos. Vámonos. Veo, 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 veo. Me apete.